El presidente Guillermo Lazo nombró a quienes estarán frente a los diferentes ministerios y que sus nombres son públicos, empezó con el nombramiento de quienes liderarán importantes dependencias del Estado. En el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Carola Ríos Michaud. En el Servicio de Rentas Internas, se ratifica a Marisol Andrade Hernández, quien desde el gobierno de Lenín Moreno, lidera esa dependencia. En el Servicio Exterior, también se ratifica en el cargo a Ivonne Baki como embajador adecuador en los Estados Unidos. Se designó a Juan Carlos Holguín como embajador itinerante para temas estratégicos. Se trata de una nueva figura para promover a nuestro país en el exterior. Como secretario general de la Presidencia de la República, el abogado Ralph Steven Swastegui. También se ha designado a Carlos Cueva como consejero para las políticas públicas de vacunación. Aún está por verse quienes estarán frente a otras dependencias de gran importancia, como el COE Nacional, el presidente del directorio del IES y empresas estratégicas como Petroecuador, CNT, entre otras.